Nena, no me digas que no Hoy el party se formó Nena, no me digas que no Porque ya tengo planes contigo Como el lente suavecito el oído Me suelta bajito del ombligo Al otro nos gusta lo prohibido Somos bandidos Porque ya tengo planes contigo Molderte suavecito el oído Me suelta bajito del ombligo Al otro nos gusta lo prohibido Somos bandidos Hoy el party se formó La mano acá arriba dale riegue la voz El botellero sigue nos quedamos con dos El machineo duro aquí se vale de todo Y yo con vicio de ese cuerpo Nena, sígueme modelando Mientras que te voy seduciendo Hay cosas que todavía no entiendo Lo ven, sigo insistiendo Porque ya tengo planes contigo Molderte suavecito el oído Me suelta bajito del ombligo Al otro nos gusta lo prohibido Somos bandidos Porque ya tengo planes contigo Porque ya tengo planes contigo Molderte suavecito el oído Me suelta bajito del ombligo Al otro nos gusta lo prohibido Somos bandidos El party se formó Nena, no me digas que no Molderte suavecito el oído Molderte suavecito el oído Me suelta bajito del oído Me suelta bajito del ombligo Al otro nos gusta lo prohibido Somos bandidos Yo sé que nos gusta lo prohibido Olvíjate que piensa la gente Estoy esperando por ti Justin Quiles La Promesa Musicólogo Menes Los de la NASA Neo-NASA Nenus El Ingeniero The Promise Rich Music Todo está poniendo muy fácil Vaya recogiendo Que venimos nosotros